Hola, soy Ucraniana y llevo aquí en España dos años y pico, desde marzo de 2022. Llegué a España por un problema de guerra en Ucrania y aquí recibo estatus de protección temporal, que ahora está prorrogado hasta marzo de 2025. Nunca pensaba que eso puede pasar conmigo. Un día trabajamos, creamos planes, hacemos los planes y tal, y otro día todo se cambió. Tengo la idea de volver, pero no sabemos todavía cómo se va a acabar eso y cuándo. El 24 de febrero de 2022 empezó la guerra en Ucrania y en mi ciudad, Kiev, capital de Ucrania, empiezan, los rusos empiezan a bombardearlo. Y nosotros, yo con mi marido, mis dos niños, mi hermana, su marido y su niña, en un coche salimos de Kiev y fuimos a casa de mis padres cerca de la frontera con Rumanía. Pensamos que se acaba pronto, pero no, y decidimos ir a España. Mi padre, con el coche prestado, nos llevó a la frontera de Rumanía, entonces cruzamos la frontera en pie, y desde allá, primero autobuses a Suchava, de allá a Bucurest un tren, y quedamos unos días en Bucurest para conseguir los pasajes más para adelante, para Europa. Pensamos ir a Budapest y desde allá cambiando trenes, porque no había los billetes de los pasajes de avión. Nosotros decimos a los niños cómo está la cosa, que empezó la guerra y tuvimos que ir. Pero ellos entendieron como una aventura primero, porque vamos de viaje y tal, pero claro que no es viaje normal, que no sabemos cuándo va a durar, dónde vivimos y todo. En estos momentos pensaba lo más de la seguridad de mis niños, y lo más importante en ese momento, que tenemos que huirnos y después pensar qué hacer, porque los niños no tienen que vivir en esa situación tan grave. y no sé, mi mamá llorando y yo también, y no sabemos cuándo volveremos a vernos, pero yo sé que es posible. Yo creo que los niños están acostumbrados, si están con los padres, están seguros, tienen que comer y estar con los padres, todo está bien. Cuando llegamos a Barcelona, primero llegamos a Barcelona, fuimos a buscar Cruz Roja, porque hemos leído que esa organización ayuda, pero en Barcelona en este tiempo no había nada claro, entonces fuimos a Madrid en tren, y allá en Atocha ya estuvo la gente de Cruz Roja, y nos llevaron a un hotel, y estuvimos allá para hacer los documentos, para conseguir la tarjeta, después nos llevaron a Cuenca, y estuvimos tres meses allá, con esa ayuda, y estamos muy agradecidos, porque en el principio no sabes nada, es un país nuevo, sí, estuvimos unas veces aquí como turistas, pero es otra cosa completamente, y sabemos que todo es caro aquí, y vivienda y tal, entonces ese apoyo en los primeros meses fue muy importante, y yo sé que muchos españoles acogieron a las familias a sus casas, y también los españoles son gente con gran corazón. Hay mucha gente en el mundo que están en las situaciones difíciles, y la guerra para mí es más peor, porque no es un incendio, no es algo de la naturaleza, es la gente misma hicieron eso, entonces, no sé, hay que resistir, hay que pensar bien qué hacer, qué es más correcto para tú mismo y para tu familia. Hay algunas gente en Ucrania que no quieren salir, y yo les entiendo porque hay situaciones diferentes, como personas mayores que no quieren dejar su casa, como otras situaciones, y hay que decidir bien, pensar bien, y después mantener su vida, porque, no sé, tenemos la única, no tenemos más. En principio pensábamos que era cortito, unos meses, nada más, y cuando ya entendimos que estaba largo, no sé, es como en psicología, que la gente, primero deniegan eso, después otros periodos, y después aceptan por fin. Todavía sigue la guerra, todavía cada día muriendo la gente, y yo no sé, y yo no puedo no escuchar esas noticias, no leerlas, como mis padres todavía están allá, no sé, que me ayuda mantener la esperanza, a veces entiendo que ya no tengo nada de esperar, pero, no sé, mis niños, tengo que ayudarles, porque no es fácil para ellos también, que tenemos que resistir, y tenemos que seguir luchando. Por un lado, yo soy la misma, soy una persona, no sé, positiva, muy maja, y que siempre enfrento con las situaciones difíciles, con la esperanza, y por otro lado, era situación que yo no podía imaginar, y claro, en algunos momentos me sentí como, está rota ya, pero no por mucho tiempo, no se puede mantener, no sé, vivir sin ánimo todo el tiempo, mucho tiempo, hay que buscar algo, y, no sé, algunas aficiones, algunas cositas pequeñas, ayuda a otra gente, por ejemplo, trabajamos con la gente de Cruz Roja a traducir a los ucranianos que no saben idioma, entonces, sí, yo, no sé, puede ser decir que descubrí en mí algo de otra Olena, porque la vida no va a ser la misma, y yo tampoco. Ese día, cuando salimos de casa de mis padres, hacía mucho frío, y mi madre, como siempre preocupaba por el frío, me dio sus guantes, y, no sé, ellos me emocionan mucho, y todavía están conmigo. Música 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 Música